¡Ya estamos en directo! ¡Hola! ¡Buenas noches! Claro, aquí ahora no sé si se escucha bien si no se escucha no saben los ojitos todavía ¿Esta o cuál? ¿Es delfines eso? Es que pone sanación con sonido de delfines Sí, a ver De momento hay uno No, no, no Hola, buenas noches Ya veo que están ahí Hola, ¿qué tal? Buena nit Estamos buscando una música de delfines para la meditación de hoy No voy a hablar muy alto ¿Vale? Estamos en el hall de un hotel y aquí estamos en Madrid desde Madrid Luna llena de nieve de febrero y en Madrid Toma ya Ojalá Ojalá Hoy fuera uno de los días No tiene pinta No tiene pinta Pero ahora os explicaré Pero ojalá fuera uno de los días que se diera justicia divina con algo Uy Ah Eso es lo que te digo Que se pone en el viaje de luego Vale, es que bueno Tenemos una historia de móviles Me he hecho hasta una foto Tengo tres móviles Porque como, claro Como se me estropean por la magia negra y la brujería y todo Pues ya voy con tres Ya, ya no uno ni dos Ahora tres Y en este móvil Que tengo ahora Va muy bien y todo Pero hay algún momento Tiene un fallito Que se va poniendo en la pantalla negra De vez en cuando Así Pum No sé si se ha visto Si a vosotros se os ha visto antes O a la gente que lo mira se ve O solo es al... Solo tú Ah, solo tú Bueno Estoy acompañada también Con Marina Que está aquí Que ella es de Madrid Justamente Y entonces al estar aquí Yo venir cada fin de semana Por los ensayos Pues ella Coincide Castado Para la meditación Y también las compañeras de danza Que están por aquí También, algunas Y... Bueno Pues nada Quiero esperar un poco A que me digáis Si se escucha bien Si la música de delfines Que tengo se escucha bien Si el tono de voz así está bien O... Si me escucháis Porque lo tengo más bajito hoy El tono de voz Por lo que os comento Que además muy relajado Todo aquí Muy tranquilo Yo siento que así tiene que ser hoy Por la meditación Mirad que maravilla Porque los delfines Como son tan protectores Sanadores Y los ángeles del mar Como no La meditación de la luna llena Las meditaciones de la luna llena Siempre se conectan Con energía femenina Con la luna Con energía femenina Con el mar por las sirenas Y justo en el cartel Que es precioso Que tenemos un delfín Sale un delfín Pues ya A ver Ha salido la pantalla negra ¿La habéis visto? Se me escucha ¿No María? Vale Ay Mira María lo que llevo ¿Quieres ponerlo? Lo voy a poner así Que se vea aquí Así un poquito Desde México Hola Cristina Desde México Mira Siento tanto México Pienso tanto La verdad que echo mucho de menos Tengo muchas ganas De volver a ir Y todavía no sé cuándo Pero antes de ir A vivir de nuevo Seguramente Que en algún momento Voy seguro No sé si este año O el que viene Pero voy a ir Bueno Esta meditación de hoy Si me escucha bien Me habéis dicho La música creo que también Mirad que bonito Precioso ¿Eh? María Unos nuevos malas Que tenemos en el templo Vamos a ponernos a la venta En el templo En tienda Online Los ha hecho María López Desde Valencia Y bueno Tienen todas las piedras Del arco iris Y tienen cuarzo Cuarzo blanco también Aunque bueno Este es cuarzo rosa No cuarzo blanco El que está aquí Es cuarzo rosa Y tiene 108 También Y empezaremos Como siempre A contar Las cuentas del mala La verdad Que os tengo que decir Que si los ojos Me notáis muy Estoy un poquito cansada O sea Tengo mucho sueño La verdad Sueño Porque vamos Es una Unos días De muchísimo trabajo Tengo yo trabajo De cosas del plan De muchas sesiones De mails De cosas que tengo que Dejar en listas De De aquí De ensayos De danza También Y la verdad Que estoy así Muy relajada Tranquila No cansada tampoco Como muy relajada En realidad Como de sueño Más bien Cansada Bueno Nada Quiero un momentito Esperar Oyeis la música También Si no la escucháis Os recomiendo Que os pongáis Una música De delfines Vosotros En vuestra casa Ahí al ladito De Donde tengáis El aparato móvil O el ordenador Y la luna De nieve Quería buscar Un fondo de nieve No se puede cambiar Se puede cambiar A ver A ver Busca Mira Hay uno con un burrito Sí A ver No Había uno De nieve No sé si veo Pero Ah pero Si es Ah En el chat se ve Qué bonito este Este es muy chulo Vale A ver Bueno Y este Se va y viene Dice En que se va y viene Este no No ¿Qué es este? No es nada Como que te ha alargado Nos ha alargado Ah nos ha alargado Vale No Perdonar Es que yo Me gustaría mucho De la nieve Como es la luna de nieve Que ahora os explico un poco Uy se parece la zanetti Esta A ver Ah mira No No Krishna Parece Krishna No pero no Sí Lo de la pancilla Creo que lo ven ellos también Sí No ¿Eso qué es? Ah Como embellece Voy a poner la de antes Que era bonita Perdonar Empezamos ya Mira Ya ves Ah pero esta es más de labios Es que pone labios Sí Vale Todas mis almas Son muy pocas Estas Vale Perdonar Ya está Esta me ha gustado Esta me ha gustado A mi antes Esta perdón Esta Bueno Vale Os quería comentar Que la luna de nieve Vale Es la luna Le llaman luna de nieve Porque es El momento del año El mes del año Uno de los meses del año Cuando es luna de nieve Ah vale Perdón Que Buenas noches a todas Que la luna Brilla más Está más blanca Por eso se llaman de nieve Yo ya me he puesto Mi gorro es como la luna Mi cabeza de luna hoy Y bueno Y como siempre recordar Que las meditaciones de la luna llena Y luna nueva Cuando hemos hecho también De la luna Pero la luna llena en general Es para despertar La energía femenina divina Tiene que ver con la llama gemela Esta meditación Tiene que ver con la llama gemela Tiene que ver con el plan La luna tiene que ver con el plan Porque el plan es para la tierra Y la luna alumbra a la tierra Es muy importante que esto se sepa Que la luna La luz de la luna Que es femenina divina Alumbra a la tierra La tierra es femenina divina La tierra Para la tierra Hay un plan divino Para la salvación de la tierra De la humanidad Y para la conexión verdadera Ya sabéis Para el despertar de la conciencia De la humanidad Y todo lo que sea La energía de la luna También los astros También otros planetas La configuración de los astros Todo tiene que ver con el universo Todo el universo No con el alma Tiene que ver con el alma Es todo lo que Dios ha creado Y es un macro En realidad un universo Porque es muy grande Muy grande Galaxias Planetas Pero no todo es de luz Como ya hemos dicho Y bueno La intención y el objetivo De la meditación de la luna Todos los años Hasta que el plan se cumpla Luego yo ya he comentado muchas veces Que serán muy famosas Estas meditaciones En todo el planeta Bueno en los países Que están dentro del plan Porque se van poniendo La pantalla así Porque como el día de mañana Cuando ya esté escrito Que pasen los pactos Van a pasar cosas Después de las meditaciones De luna yema Todavía no puede ser Ojalá Pero todavía no puede ser Porque tienen que pasar Muchas cosas primero Y tenemos que seguir Seguir Liberando Reviviendo Fuertísimamente Y tenemos que vivir Pues todo lo que El periodo de Atlántida Que son muchas vidas de Atlántida Pasadas Como siempre digo Pero después Cuando ya empiecen Los primeros pactos Ya las meditaciones de luna llena Y de la luna Irradiarán mucha luz Igual que todas en realidad Pero está especial Especialmente por la luna Estar conectada al plan Porque la energía de la luna Es la energía de la diosa En realidad De la diosa ¿Vale? Ahí tenemos la diosa Isis La energía de la diosa Y la energía del sol Es la energía de Dios Y por eso es llamas gemelas Sol y luna Dios y diosa Se unen ¿Vale? Es la representación De las llamas gemelas ¿No? Que cuando se tienen que unir Como cuando hay un eclipse Por esa razón Yo siempre he canalizado Que los días de eclipse Son importantes para el plan divino Para las llamas gemelas Los días de eclipse Porque es cuando el sol y la luna Es como que Se unen a través de la tierra Hay una unión Por eso se llama el eclipse Lunar O solar Y depende De la ubicación Depende La tierra pasa O la luna y el sol Se unen Unos instantes Y eso es Completamente Lo de arriba Es abajo Lo que es arriba Es abajo Todo lo que es En el universo Se manifiesta Y en el cielo Se manifiesta En la tierra Es una manifestación Dios Ha creído una manifestación También Del sol y la luna Con las llamas gemelas Para nosotros Que identifica Y que es una representación Pero en lo grande Del universo Nosotros somos Chispas de ello Aquí Encarnados Pero con el alma Entonces bueno Que nos puede aportar Esta meditación De conexión Con la energía femenina Y la luna Que es la luna llena Sanación En todos los aspectos Si tenéis que pedir Un deseo Hoy Lo he titulado Cultivo Es el cultivo Del corazón El cultivo De las acciones Del corazón Ahora lo explico Lo que queráis pedir Para vuestra Relación de llama gemela Conectar más con ella Porque no lo sentís No lo sintáis Conectar más Con el plan Con el plan en general Con el plan divino Con Visiones de futuro Del plan También os aconsejo Que también se puedan hacer Y que se pida la meditación Que tiene más fuerza En la meditación ¿Vale? Cuando estamos haciendo el mala Nos enfocamos ya En las peticiones que queremos Y En la protección En las peticiones ¿Vale? Cada una lo que quiera Pues a lo mejor Una persona que está en el proceso Como vosotras que estáis De falsa llama De dormir los egos De conexión más con el plan De la labor que tenéis dentro del plan Pues pedir Más liberación de vidas Por ejemplo Que algunos egos se duerman Liberación de implantes Todo lo que sea sanación La luna llena Todo lo que sea Bueno, sanación y conexión Sanación y conexión Tanto con la llama Como para ti personal Todo lo que sea Pedido en la luna nueva Va a ser de algo De un comienzo nuevo De un proyecto A mí me ha funcionado Me funciona mucho Con la luna nueva Y con la luna llena Funciona Porque siempre funciona ¿No? Todo lo que funciona No que a lo mejor Pidas algo Y no Todavía no No te llegue Porque hay unos pactos Y la ley del karma Va primero Pero funciona En el sentido De que la luz Se irradia De que te escuchan Los ángeles Los maestros Dios Te escuchan Para Bueno, pues para darte luz Para que tú lleves mejor Tu proceso Y si ese pacto Todavía no puede ser El deseo Todavía no puede ser Como los pactos del plan Del cumplimiento Que todavía Pues no puede ser Y tienen su día Su fecha y su hora Y tienen su momento Y su transcurso Te dan más fuerza Para llevarlo mejor Te dan probaditas De ese futuro tan bonito Pues yo aconsejo Que si queréis pedir Sobre la llama Las personas que estén Me aís escuchando O Para vosotras mismas Para vosotros mismos Adelante Con esta meditación Llena de nieve Además Que es cuando Está muy iluminada Porque la hemos visto ¿Verdad? Está súper blanca Ya habéis visto Aquí estaba en Madrid Blanca, blanca Preciosa, brillante Y Pero qué pena Cuando la vas a fotografiar Y parece que estaba Más cerca también Sí Bueno, y está conectada Con el plan Es decir Que lo Llego como es que me está llegando ahora Los días Que en el plan Haya El milagro O justicia divina Después de esas meditaciones Yo siento que la luna Se va a reflejar Dios va a creer Que está de un color Algo Algo especial Para que se sepa Que mira Que fue Que la luna Nos mandó este regalo Esta costicia Este regalo Bueno, también haremos decretos Aquí no vemos mucho No hay mucha luz Porque si poniéramos luz Sería muy No sería muy bien Pero Bueno Los decretos Ponemos una linterna Y ya está Porque el decreto importante Que hay que hacer Es el de los delfines hoy Y el de la luna ¿Vale? Delfines Delfines Y luna Vale Y el mala Dejame que me va Un poquitito Vamos ya Relajándonos Si tenéis alguna pregunta Tanto ahora O como después La podéis La podéis decir ¿Vale? Por aquí Vale Es que hace mucho frío Mucho frío Hay que tomar algo calentito Bueno ¿Estáis listos Para la meditación? Vamos allá El mala Vamos a decir Hombre en cristiano Máxima protección Arcángel Miguel Isis Arcángel Miguel Isis Jesús En sentido Hombre en cristiano Máxima protección Arcángel Miguel Isis Jesús María ¿Vale? Hombre en cristiano Máxima protección Arcángel Miguel Isis Jesús María Luna Ah vale Del cultivo Es que me están diciendo Me faltaba algo Vale El cultivar Buena acción del corazón Eso sí que hay que pedirlo en la meditación Porque cuando uno Realmente tiene un deseo del corazón Y cuando uno Cultiva acciones Buenas Por los demás Y por ti mismo No solamente por los demás La enseñanza de hoy Con esta meditación de la luna llena Es la siguiente El cultivar Buenas acciones No solamente para los demás Y de cara a los demás Sino cultivar Buenas acciones en ti En ti mismo Una buena acción en ti mismo Sería Valorarte Respetarte Amarte Bueno va unido El respeto El respeto El valor El amor Hacia ti Y también Que es una energía femenina divina Forma parte de la energía femenina divina Saber decir no Saber hablar Saber poner límites No tener miedo a expresar Y eso también Es cultivar una acción buena Hacia ti mismo Darte tu tiempo Darte tu espacio Tu tiempo A lo mejor Personas que se dan a su trabajo Que nos damos Vaya Que nos damos Que estamos siempre por los demás Que tenemos que atender Las cosas de los demás O las familias La persona que tiene su familia Y que no busca su rato para ella Su tiempo para ella De tu feminidad Tu tiempo sagrado Tu espacio sagrado De tu feminidad Ya sea de tu actividad Que hagas De ese espacio de sanación Muy importante Primero eres tú Tú Y más en el plan divino Lo que estáis haciendo Que cuando hablen la radio RKB Pronto O próximamente ya Este mes de Bueno El mes que entra de marzo Que está programado Yo voy a hablar muy bien De esta labor tan grande De esta preparación tan grande De ahora Que toca ahora en el plan Porque esto es así Ahora toca De lo que se está haciendo Para todas las personas Que lleguen después Tanto llamas Como no llamas Y que eso les toca A ellas A ellas Sí Y que tienen que Bueno También lo mismo Porque así está escrito Y lo sienten Pues Estar bien Recibir más luz Para luego poder ayudar A otras personas Que lo van a necesitar ¿No? Mentalmente Psicológicamente Y emocionalmente Y todo ¿No? Es muy Bueno Es una labor Y es una preparación Por eso los pactos Alguien que puede decir No llegan No llegan Claro No cuentan Que en el plan Estaba escrito esto Porque Claro Si lo demás Es tan elevado Y esto no No se hiciera No se podría Porque no había Porque no había gente Para que luego nos ayudara No había testimonio No había experiencia No había testimonio Todas las vidas Que revivimos En la familia de luz Y ahora me toca estar con ellas Y revivir con ellas Todo forma parte De la preparación Para después Cuando venga tanta gente Que va a venir Pero gente Hablamos de millones De almas ¿No? Y de llamas Y todo Es bueno Pero bueno No deja de ser un sacrificio Porque es como Repetitivo Pero las personas Que están ahí Y que no están tan dentro Y no ven No pueden ver otras vidas No ven la liberación Que se está haciendo No ven los avances Porque no están dentro Como pueden estar Las personas Que han estado siempre a mi lado Bueno pues pueden Pueden verlo desde el ego Y el ego juzga El ego se cansa El ego no tiene paciencia Pero energía femenina Divina es paciencia La madre de la ciencia Y bueno La buena acción Hacia ti mismo También es Es regalarte A ti tu espacio Como decía Tu tiempo El tiempo es Válido El tiempo es importantísimo Tener tu espacio Tu tiempo Para las herramientas Del plan Para hacer meditación Para hacer Aunque sean los decretos El mal Una pequeña meditación Al día El reiki Todo lo que sabéis vosotras Básico Imprescindible Y también Esa energía Cuando la haces en casa Llega a la luz Yo tengo muchas cosas pendientes Que explicar Que va a ser en la radio Del reiki también Incluso hacer con demostración Porque me dieron una idea Mi prima me dio una idea Porque ella va a venir a hablar El martes sobre Ayurveda Y vamos a hacer un ejemplo práctico Y me dio la idea De que yo tengo que hacer Un ejemplo práctico también Con el reiki Que lo iba a hacer A modo Instagram O modo así Pero va a ser allí Aunque me tenga que llevar la camilla Y alguien se ponga De conejillo de indias Para experimentar Y para naturalizar Todo lo que son Las terapias naturales Y el reiki Hay que naturalizarlo Porque si no Empezaría a naturalizarlo Porque es algo No es que sea natural Es que es imprescindible Es que es de Dios Es que es de Dios Ya sabemos por qué no se conoce A razones oscuras Etcétera, etcétera No se conoce como se debería Conocer en el ámbito espiritual Se conoce Vale Vamos allá con el mala Hemos dicho Om Krim Tristamena Mahá Max en protección Arcángel Miguel Isis Jesús María he dicho Isis Jesús María No acabo de decirlo Isis Jesús María Luna llena ¿Vale? Luna llena Vale Y pensar en la acción También hacer acciones buenas Para los demás también Claro Ayudar Como no va a ser Pero también Hay que ayudarse a uno Pero también hay que ayudar Pero ayudándote a ti ¿No? No se puede cojear Porque si no me ayuda No va a llegar igual ¿No? Vale Me voy a poner un poco más cómoda Os podéis poner En postura de meditación también Entonces apoyar la espalda Voy leyendo los chat A ver Que vienes de México México Mira voy a decir México, Valencia Lanzarote creo O Canarias Algunos no sé de dónde sois De Barcelona De Granollers De Jaén creo Bueno Vale pues nada Vamos a empezar Chicos Chicas Adelante Primero vamos a respirar Un poquito Y relajarnos Si vamos a poner la música Un poquito Más fuerte Un pelín Un pelín Tú me dices ¿Hasta cuándo? Vale ¿Así? Un poco menos Vale ¿Os podéis empezar a relajar? Cerrar los ojos Sí Creo que sí ¿Ah sí? Sí Sí ¿Notáis alguna cosita rara Antes de empezar La música Que vaya más fuerte Más floja La voz mía Me podéis decir ¿Vale? Sobre todo importante Espalda recta Hombros relajados Abajo Antes de hacer el mala Nos vamos ayudando Con la meditación Con la respiración Dentro de la meditación Ya empezamos La meditación Empieza ya Con la respiración Muy lenta La respiración Muy muy lenta Vamos aflojando Vamos inhalando Por la nariz Exhalando Por la nariz Lento Muy lento Nota la sensación Nota la sensación De la respiración Como va aflojando Y calmando La mente Y las emociones Que tienen que estar Como el agua De un estanque Para meditar Emociones calmadas Como el agua De un estanque Muy lento Cuando inhalas El prana Muy lento Cuando exhalas Lentamente Muy lento La exhalación Afloja hombros Afloja brazos Tienes que estar En un momento Ya llevamos muchas meditaciones De luna llena Muchas personas Que siempre la hacéis conmigo Y tienes que estar En un estado meditativo Ya Que rápido entres Que dejes de notar Poco a poco el cuerpo Poco a poco A veces tenemos una dolencia Y si no estamos Entrados profundo Un poco más profundo En la meditación Ese dolor Esa molestia corporal Va a estar ahí Pero cuando tú entras Más profundo Aunque esté ahí Esa molestia Tú la notas Desaparece completamente Ese es el estado meditativo Sentir el ser La mente divina El ser Y no sentir el cuerpo En ese momento preciso De la meditación O lo mínimo Pero sentir Lo grande Que es tu alma Estoy canalizando ahora Me dicen que tengo que decir esto Porque es verdad Nuestra alma verdadera Nuestra ciencia Nuestra buena acción También La luz Que podamos tener dentro La luz Que podamos recibir En este momento meditativo Cuando la mente no está Es cuando nos sentimos Podemos sentir Y es cuando Las personas Cuando salen karma Es tan importante Sanación de karma Porque cuando se sale el karma Se siente paz Porque el karma Es ego Y el ego no es paz Es el monstruito Los monstruitos Pero la paz verdadera Es energía Que tú ya habrás adquirido Porque el karma Ya esté Menguando Menguando O liberando mucho Liberando mucho Pero en estos momentos meditativos Se puede encontrar la paz Y sentirla ¿No? Vale Respiramos un momentito más Relaja Relaja Tu espalda se afloja Poco a poco Se afloja Y vamos Al mala Una vez lento lo hago Para recordar Y luego seguimos Om Kling Christa Benamaha Máxima Protección Arcángel Miguel Isis Jesús María Bueno Si alguien quiere decir También a los arcángeles Que estáis trabajando Con el curso de arcángeles También lo podéis decir Vosotras ¿Vale? Y para que no sea tan largo Vamos a hacer Om Kling Christa Benamaha Diezo ya Máxima Protección Arcángel Miguel Isis María Jesús Luna Yo digo Neo Te habré que decir Neo Porque yo lo tengo de Om Kling Christa Benamaha Máxima 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 Vamos añadiendo, porque ya me ha venido otro que hay que añadir. Mirar. 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Vamos a continuar con los ojos cerrados La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Percibes, sientes más, percibes más, puedes tener clara evidencia para ver el sexto chakra La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Puedes pedir también, si te duele alguna parte del cuerpo, te sientes mal, alguna dolencia emocional, física, que llegue la luz de la luna, la luz arcoiris que tiene en realidad su verdadera vibración, que son todos los rayos de Dios, pero el plata, la luz de la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Pasa por la mente, esa luz de la luna, pasa por el corazón, baña nuestros brazos y manos. El tórax, el estómago, el vientre. Aquí. Visualizo como caen rayos de colores ahora hacia ti, rayos de colores hacia ti, hacia las personas que tú vas a poner en la luna. Imaginaos que la luna es una bola de nieve enorme, enorme de luz, más bien, para mostrar una bola de nieve gigante en el cielo, que es la máxima luz y protección de la diosa, la diosa. Y ahí la diosa está con todos sus hijos, con todas las almas y todas las que cuida de ella. Y tú eres uno de ellos. Estás ahí protegido, protegida, con las personas que amas, también las pones dentro de la luna. Ahora pasaremos a hacer el decreto. Visualiza ese momento en la luna con las personas que quieres que estén contigo en este momento, ahí en esta visualización, para que les diga también la luz, el amor de esta meditación, la luz divina de la luna, de la diosa Isis. ¡Gracias! 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 Yo veo a los ángeles. Vamos a invocar a los ángeles también. Primero. ¡Qué bonito! Visualiza como los ángeles os rodean, rodean toda la luna, como si la luna fuera la tierra. Están todos los ángeles, arcángeles, alrededor de la luna. Y vas a pensar ahora en la buena acción, en la acción que tú quieras hacer. Pensar en una buena acción, ¿cuál sería para ti una buena acción para ti misma, para ti misma y otra buena acción que quieras hacer? Una acción espiritual, una acción buena, de ayuda, también la espiritualidad es ayuda también al prójimo, tanto a ti misma como a tu llama gemela. No por apego, porque tú lo sientes, no por apego, porque el apego ya no es lo mismo, no es para dar para que te devuelvan, sino dar porque lo sientes y que sea recíproco. La llama gemela tiene que ser recíproco, pero no esperar, sino que sin esperar ya los dos se den, ¿no? Se dé uno, se dé el otro, ¿cómo será? Porque lo sienten de corazón al unisono, no esperar a que lo te lo dé para dar todos esos juegos del ego, del karma, que es lo que separa el amor verdadero hoy en día, pues el karma, la oscuridad, los implantes y todo por lo que estamos viviendo las llamas gemelas, ¿no? Pero podemos pedir también o pensar esa acción que vamos a hacer durante la semana, durante estos próximos días, una acción correcta, a lo mejor algo que es correcto, que sabes que es correcto, cada uno en su vida lo va a trasladar a su vida, ¿no? Gracias. 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 ¿Qué podemos tener? ¿Las podemos compartir en el chat? ¿Os animo a compartir? ¿Qué podemos tener? Muy bien. Y sientes ahora una liberación, como más liviana, te sientes más liviana, más liviana. Ahora te ves a ti misma, a ti misma, como abrazando a la luna y recibiendo por todo el cuerpo, cuando la abrazas, por todo el pecho, recibiendo la luz en el pecho, como si tú abrazaras un trocito de la luna, como si te vieras abrazando, esa energía que entra en tu pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, y ahora la siguiente visualización de magia también es verte, visualizarte con unas alas y vas volando alrededor de la luna, volando con tus alas y vas de la luna. Puedes volar, sentirte libre. ¡Gracias! 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 Vamos por último al mar, al mar, de las alas, pasa a las sirenas, al mar y a los delfines y pedimos mucha protección para el plan. Ahora, vamos a hacer el decreto. Y las peticiones con los decretos se pueden ver bien. ¡Gracias! Trabajamos los ojos, continuamos y repetís conmigo. El decreto, el medro, el de la luna, una mano en el chakra corazón y otra en el vientre, por ejemplo, el chakra corazón y otra en el vientre, en el nombre de yo soy, yo soy, yo soy, en el nombre de yo soy, yo soy, yo soy, y en la santa presencia crística mi ser, invoco a la diosa Isis, maestra ascendida, diosa de la luna, para que me conecte con la magia, mágica, sanadora y elevada energía de la luna, femenina de la luna, para despedir mi feminidad sagrada, para abrir mi corazón, sanar mi mente y ahí conectar con mi alma, mi ser espiritual, al mismo tiempo, le pido la energía de la luna, en la posición y ciclo de hoy, una yema, le pido y hacer vuestra petición. Amén. 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 Pasamos a los delfines y nos visualizamos ahora, visualízate en el mar, en el mar. bañándote en el mar con el agua caliente un poco caliente por favor verano que llegue ya el verano en el nombre de Cristo mi mano se ha ido a este hay que hacer este porque ni lo he pensado mi alma me ha llevado a este en el nombre de Cristo de la santa presencia del yo soy, yo soy, yo soy invoco al maestro Arcángel Miguel y a todo su ejército del rayo azul de protección para limpiar y proteger aquí y ahora todos mis cuerpos que hayan sido alterados, debilitados por cualquier tipo de energía negativa que esté perjudicando y destruyendo mi camino de luz del plan te invoco, amado Arcángel Miguel para limpiar y proteger también mi espacio, mi hogar y que se haya llenado de infinita y poderosa luz azul que así sea, que así sea, que así sea así será, será, será así es ya, así es ya, así es ya gracias, gracias, gracias gracias, gracias, gracias vale y ahora de los delfines aquí está, muy bien en la presencia crística mi ser y conectada conectando con mi canal coronario y canal delfínico invoco al alma elevada de los ángeles del mar los seres delfines encarnados en esta era portadores de la energía femenina divina y de la pureza para que me ayuden a conectar con mi pureza alegría, feminidad y poder irradiarla a los demás y le pido a los ángeles sanadores del mar mucha protección divina para el plan y para toda la tierra y todos los hijos de luz y todos los seres que están ayudando al plan y todos los hijos de luz de la madre tierra que así sea que así sea, que así sea que así será, será, será así es ya, así es ya, así es ya gracias, gracias, gracias OM KIN CRISTA BEN AMAHA OM KIN CRISTA BEN AMAHA OM KIN CRISTA BEN AMAHA y cerramos los ojos y vemos un delfín ahora mismo un ángel del mar que es un delfín o varios delfines quédate con esa visión que protege verlos también protege invocarlos verlos, sentirlos manos mirando hacia arriba palmas de las manos mirando hacia arriba y cerramos Amén. Y sientes la energía de la sirena y sirena dentro de ti también. Es una energía de paz, de tranquilidad, como disfrutar, de no preocuparse, de no inseguridad, de no miedo, de confianza, pero de mucha tranquilidad, de mucha sutileza. Amén. 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 lo que queramos. Seguimos un momentito visualizando el baile, dando gracias también. Gracias. 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 Que bonito. Podéis pedir, para acabar ya, para acabar, aparte del baile, una visión. Yo he tenido una visión ahora, súper, súper bonita, de futuro. Podéis pedir una visión, si queréis, ahora mismo. Uno, dos y tres. Una visión de futuro. Un, dos, tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué fuerte. Gracias por ver el video 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 Yo también se hablará de esto Y en la radio poder hablar más Después de mi experiencia también Allí en Hanover Alemania Que es la semana del 7 7, 8, 9 creo De marzo ya Y nada Y es duro Porque bailar en un grupo No es lo mismo que bailar sola Es perfecto Y bueno entonces yo he visto una visión ahora Yo sé que el futuro con la danza en el plan Es tan importantísimo Que se haga como se tiene que hacer Además de bien Que se haga con conciencia Con esa conciencia Y con las veces oscuras También que no estén También dentro de la danza Y bueno Y yo he visto Es que me ha impresionado Porque ha sido muy bonito la verdad Era un escenario muy grande No sé dónde era Un escenario Y éramos muchísimas Vestíamos de color bugambilia Muchísimas mujeres Muchas Yo siento que la dirigía yo No sé Estaba como dirigiéndolo Y es que eran muchas Una fila Estábamos todas Haciendo un movimiento específico Todas así en filas Y se quedaba como súper bonito Así Y era como De una compañía Pero muy muy grande De llamas Gemelas Claro Llamas Twin Flames Dancers Belly Dance No sé cómo se llamará Pero Si está en camino todo También hay que vivir Muchas memorias Muchas cosas Vidas pasadas Pero está en camino todo Para enseñarla Y transmitirle Que se expanda en el mundo Como es la verdadera Danza del vientre Sagrada egipcia No sexual Ni nada Ni sensual Ni para atraer Ni para encandilar Ni para atraer Ni para ser tampoco La mejor Ni para Ni para envidiar Ni para competir ¿No? Para compartir Y reber mucha luz ¿No? Y bueno Es un arte también Pero es una Es una sanación La danza ¿No? Bueno pues nada ¿Has visto alguna cosa ¿Has visto alguna cosa? ¿Sí? ¿Quieres contar ti? Bueno Me di como Estaba yo Perdón Vale 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 Estaba yo como en una mesa Como recibiendo Mucha gente Y cogiendo el estito Para canalización ¿Ves? Y que la cola era como Súper larga Ay Dios mío ¿Ves? Cargurísima Y aparte Díselo Díselo Ay díselo Díselo Ay díselo Díselo Una mesa Como yo Recibiendo otra persona Más gente Una cola igual De larga Que la mía Y bueno Había más gente ¿Quién era la persona? ¿La podías ver? Ah no No lo vi Era otra persona ¿Una chica? ¿Una falsa llama? No sé ¿Eran falsas llamas Las que venían Sentidas En la cola? Ah no O sea Pasas llamas Y llamas en medio Todas ¿No? Sí 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 Que me lo En donde O sea ¿Y que venía a pedir quita? Sí La primera canalita ¿Conmigo? Sí 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 Pues Es mucho Sufrimiento este El del Mucho dolor Mucho Mucho sacrificio Mucho No se puede imaginar nadie Pero Lo que viene es eso Pues La verdad de Dios En la tierra No hay otra No hay más Es así ¿No? Y nada Pues Eso nos da fuerza ¿No? Todo eso También te da Claro a ellas Que son un proceso difícil Muy difícil Que Me motiva Y me da como Confianta Y más Fe Fe en el plan Y en todo Qué bien Y bueno Que justamente Le estaba diciendo yo antes Luego tendrás que hacer A lo mejor Reiki a personas Y muchas Muchas Lo estaba diciendo ¿No? Bueno a lo mejor no Seguro Yo sentía que sí ¿No? Bueno Qué bien ¿Dónde era? ¿En España? Yo creo que sí Pero no lo sé Clara No lo sé claro No sé Ya verás tú Me tendré que preparar Ya Si yo no duermo ya Yo no duermo casi Bueno Muy poco Pero es que Pero es que ¿Cómo ibas a tener Tantos? Tantos Es que Eso es lo que me pregunto yo En conjunto yo creo Ah claro Sí En conjunto En una sesión Vario En una sesión Vario Sí Yo lo pensé Porque sí No ha sido imposible Sí Pero bueno Al estar iluminando La iluminación No sentir el cansancio Tampoco Ya no hay La karma No sentir el cansancio O la espalda Que ahora Tengo el peso En la espalda Del plan De las memorias De todo lo que tengo que hacer Luego ya no Las memorias Es lo que baja en la energía Son revivir el karma Porque si no Fuera por eso Además bailando Que tenía tanta luz Tenéis que bailar mucho Ya sé que hay alguna por ahí Que tiene unas memorias Con eso Que le gusta bailar Pero que tiene unas memorias Con lo de bailar Que tiene Claro En un proceso espiritual De conciencia A veces Estás tan despierta Y ves todo Lo que se ha cometido Con la danza En otras vidas El hombre con nosotras Mucha gente tiene miedo Por eso No sabe que es por eso Pero lo lleva en la memoria Por lo que le han hecho Porque si bailas Ya Si has sido prostituta Y has bailado Con una prostituta De esta manera Ya Eso está en tu memoria Y piensas que te van a ver así igual ¿No? Dentro ¿No? O te puedes sentir sucia Y al revés Es una danza Que tienes que sentir limpia Porque es la danza De los dioses De la diosa Isis ¿No? De Egipto De Atlántida Del universo ¿No? De la sensualidad De lo femenino divino ¿No? Bueno pues ya está Por cierto Me he acordado ahora Hablando de esto Del baile Que Esther Tuvo un sueño Con una de las chicas Que le veía bailando Y se lo puede comentar Porque también Le gustará saberlo ¿Vale? Pues nada Ya estamos ¿Vale? Un abrazo muy grande Muy grande Yo Hoy me ha dicho Orus que iba a estar Pero no lo veo La verdad Que se habrá Día dormido No se ve en los comentarios ¿No? No Sí Mira Ah Yo no he visto nada Bueno A lo mejor se ha quedado dormido Pero me ha dicho Que lo estaba viendo O que lo iba a ver Pero no lo veo A ver No No lo veo Mira Bueno A ver Bueno pues nada Que la hagas después la meditación Que te va a ir bien ¿Vale? Venga Un abrazo muy grande Muy grande Muy grande Adiós Ciao Om Kim Kristabenamaha Om Kim Kristabenamaha Om Kim Kristabenamaha Hasta el martes en la radio Ciao Que estéis bien Bien, chao. Bien, chao.